¡Une a la lucha, pueblo que escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblos, que escucha! La presencia de nuestro pueblo de Lombré pidiendo la declaratoria de desastre ambiental producto de los incendios forestales, manifestando. Toda su bronca, toda su rabia por estos acontecimientos que viene sufriendo el país. Los bosques no se tocan, historia ni coca, los bosques no se tocan, historia ni coca, los bosques no se tocan. Los bosques no se tocan, historia ni coca, los bosques no se tocan, historia ni coca, los bosques no se tocan. ¡Unete a la lucha! 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 ¡Unete a la lucha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!